Cuba Información Durante décadas, los grandes canales de televisión y radio de Miami en idioma español han dado espacio exclusivo a quienes condenan y atacan a la Revolución Cubana. Son horas cada día de discurso único en informativos, tertulias o programas de entrevistas. Por ello, resulta curioso que la participación, excepcional y anecdótica, de un defensor de la Revolución Cubana en un debate televisivo en Miami fuera presentada como modelo para el periodismo plural que, nos dicen, falta en Cuba. Es mi deseo que este sea el primero de muchos debates entre el castrismo y la oposición. No solamente aquí en la ciudad de Miami, sino especialmente dentro de Cuba. Espero ciertamente que este tipo de debate se pueda hacer en Cuba, que lo podamos hacer en Cuba próximamente. Así repetía este mensaje, una y otra vez, la periodista María Elvira Salazar en el canal Megatelevisión, al conducir un debate entre el disidente José Daniel Ferrer y el periodista de izquierdas Edmundo García. Un debate que constituyó una victoria aplastante y sin paliativos de este último, a pesar de luchar contra dos contrincantes, su oponente Ferrer y la propia moderadora del programa. El primer golpe de Edmundo García fue refutar el carácter supuestamente independiente de la llamada disidencia cubana, presentada en el programa casi como un movimiento filantrópico. ¿Cómo usted puede alquilar las diferentes buses, llevar a la gente a la playa, darle comida a las viudas, ayudar a los niños? Eso cuesta dinero. ¿Cómo lo hace? Sí, de varias fuentes. Una, una organización acá que se nombra Fundación Nacional Cubana Americana. La Fundación Nacional Cubana Americana recibe dinero del gobierno de los Estados Unidos, que es quien se los canaliza a ustedes. Por tanto, es dinero del gobierno de los Estados Unidos, totalmente ilegítimo. Si eso que usted recibe aquí, allá en Cuba, que envíe el gobierno de Estados Unidos, fuera al revés, si alguien mandara dinero para acá a través de una organización y se lo pagaran aquí de un gobierno cual sea, el gobierno chino, el ruso, el cubano, el que sea, iría a la cárcel, iría a cumplir de verdad la sesión, la prisión completa por 30, 40 o 50 años. Porque eso se llama delito de mercenarismo. No pudiendo desmentir el financiamiento de la disidencia cubana por parte de la Casa Blanca, José Daniel Ferrer acabó reconociendo y justificando este hecho. Recibimos dinero de toda nación, del mundo libre, que sin condiciones nos lo envíe. Pero Edmundo García no solo demostró que la citada Fundación Nacional Cubano Americana es la pantalla para camuflar el envío de fondos de Washington a los grupos que en Cuba responden a sus intereses. También que el terrorismo practicado por dicha fundación, creada, recordemos, por el presidente Ronald Reagan, convierte en papel mojado el supuesto pacifismo de la disidencia cubana. La Fundación Nacional Cubana Americana ha estado detrás de proyectos de actos hostiles, terroristas contra Cuba, financiados, incluso llegó a pagar una página en el Herald cuando estaban explotando las bombas en La Habana y cuando murió Fabio Dichelbo para decir que era una conspiración de los militares. ¿Cómo tú te puedes relacionar con una organización que ha tenido un productuario terrorista, reconocido incluso por ellos mismos? El segundo golpe de Edmundo García fue desmontar la supuesta brutalidad policial mediante golpizas en Cuba. El no estar de acuerdo políticamente con un gobierno se merece una golpiza. Yo te hice una apuesta en el último programa de televisión que hicimos, que te le dije a tus productores que trajeran un video donde hubiera una golpiza, que trajeran uno y no fueron capaces de tenerlo. Tuvimos un siguiente programa de televisión y no pudiste mostrarlo. El programa emitió, durante el debate, dos vídeos de policías cubanos interviniendo en sendos tumultos callejeros. Pero las imágenes de pésima calidad, lejos de demostrar la existencia de palizas o brutalidad, obligaron a la presentadora a corregir sus palabras. Pero lo que ha mostrado ha quedado muy mal José Daniel, porque lo que ha mostrado es que no hay ninguna golpiza, absolutamente ninguna golpiza y además hay otra cosa. Pero esta rectificación de la moderadora no hizo cambiar el discurso de José Daniel Ferrer, quien aseguraba que el video, puesto a cámara lenta, descubriría a policías partiendo costillas y cabezas. Este dislate servía a Edmundo García para dar la puntilla final al mito de la supuesta represión policial en Cuba, al hablar de su contrapunto en Estados Unidos. Si aquí en los Estados Unidos, en la Convención Demócrata Republicana, tú te tiras en el piso ante la solicitud de arresto de un agente del orden, ahí sí hay golpizas. Durante el programa, Edmundo García dio otras muestras de maestría en la comunicación, al explicar, por ejemplo, el porqué de la emigración cubana a Estados Unidos. ¿De quién es la culpa del que se monta en la balsa? ¿De la ley de ajuste cubana o del gobierno de Cuba? Dos razones fundamentales. La ley de ajuste cubano, que es un atractivo que nada más existe para los cubanos que viven en Cuba y que además es muy hipócrita cuando tiene un acápice de pies secos, pies mojados. Y por otra parte, es el proceso natural del mundo moderno del sur emigrando hacia el norte. No tiene ninguna diferencia entre un emigrado dominicano y un emigrado cubano. No tiene ninguna diferencia entre un emigrado mexicano y un emigrado cubano. Existe una ley que constituye un atractivo, que constituye un imán, y así lo reconozco, no es que lo diga yo, los jefes de Estado de América Latina, los jefes de Estado de Centroamérica, las crisis que se han dado se dan cuenta que es por la ley de ajuste cubano y nadie va a acusar de comunista a la canciller de Colombia. Mientras, el disidente José Daniel Ferrer seguía repitiendo sus disparates aprendidos, llegando a comparar al gobierno cubano con el de Hitler. Recordemos que en Cuba estamos en presencia de un régimen que solo tiene parecido con el actual régimen de Norcorea y también tiene mucho parecido con el régimen de Adolf Hitler en Alemania y el de Benito Mussolini, quien Fidel Castro imitó durante años. Este debate no es serio. No es serio que él esté comparando el gobierno cubano con Hitler, con Mussolini. Tú sabes, es una falta de respeto. Sí, ¿por qué? Es una falta de respeto al holocausto. Las protestas desde Miami, días después del debate, contra el canal Megatelevisión, por haber ofrecido este espacio a un defensor de la revolución cubana, demuestran hasta qué punto fue aplastante la victoria de Edmundo García. ¿Se atreverán a invitarlo de nuevo siquiera, como ahora, una vez por año? ¿O la subida de audiencia que garantiza en cada aparición este periodista cubano emigrado no justifica el peligro que representa dar espacio a sus incómodas reflexiones? Miami es una formación, es como si fuera una escuela adecuada. Cuando yo vi el terrorismo que se planifica en Miami contra Cuba, cuando yo vi personas con las cuales usted tiene relaciones, que han estado vinculados a actos terroristas contra Cuba, contra la población civil cubana, que han preparado atentados, que han introducido enfermedades como el dengue hemorrágico en Cuba y hoy en día son pacifistas. Ahí es donde yo me di cuenta que realmente en Miami era el lugar equivocado de la extrema derecha. Y esas personas son quienes hoy en día los padrinan a usted. Tienes 30 segundos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!